Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo mega unboxing, en este caso el mega unboxing de noviembre que después del caos del de agosto, septiembre y octubre, que va a ser un mega unboxing trimestral porque la verdad que últimamente he comprado poco manga, este ya espero que sí, sea únicamente de noviembre y nada, empezamos, bueno, antes de nada, para los nuevos que seáis nuevos en el canal los mega unboxing consisten en un vídeo en el que voy recopilando todos los mangas que me van llegando durante un mes y al final de ese mes, o puede ser de varios meses, como me ha pasado con el de octubre, que os lo dejo por aquí arriba que lo he grabado pues eso de varios meses y lo voy recopilando todo después también pues sí que es verdad que a lo mejor pongo un short de un mini unboxing y demás pero eso digamos que ya viene a raíz de este vídeo y bueno, en este primer clip, ya lo veis aquí y me habéis escuchado de algún que otro golpe tengo una caja de Infinity Comics, aunque la caja es de SC para RIP de Infinity Comics, la tienda de cómics del centro de Madrid así que nada, vamos a abrir el paquete y os enseño que es lo que me he comprado la caja es de SC, para RIP de Infinity Comics, la tienda de cómics del centro de Madrid así que nada, vamos a abrir el paquete y os enseño que es lo que me he comprado con estas tijeritas de nada, voy a intentar abrir esta caja a ver cómo me sale la cosa oye, pues cortanme las tijeras, fuera de coño mira que son chiquititas, eh, pues cortan tela de mí ¡Uepa! ¡Ostras! ¿Esto no me lo esperaba yo? ¡Ay! Que he visto una cosita extra la lámina no sé de qué manga ir, me suena un montón me han enviado de regalo esta lámina de Danny Bermúdez y Cidel de Tobar de regalo, que si no me equivoco es de de su manga Liquid Memory, que ahora sale en una edición integral y seguramente ya voy adelantando que no la pillaré así que muchísimas gracias a Infinity Comics por el regalito que esta lámina lo pone por aquí abajo que lo ves a estar en chiquitito que es cortesía de la librería y de normas editoriales así que muchísimas gracias por la lámina continúo ¡Uy! Es que estoy viendo más cositas continúo con la preview de Witch Watch o Witch Watch no sé cómo se pronuncia ahora mismo que es un preview como los que sacan normas de los descubres y creo que trae nada más que el primer capítulo o el primer y segundo, no estoy seguro de este manga de Milky Way ediciones que le echar un vistazo porque me llama la atención así que ahora que tengo el preview le echaré un vistazo y a lo mejor lo termino comprando aquí hablando de los descubres también me han enviado de regalito el descubre plus manga otoño creo que es sí, otoño de norma editorial que en este caso viene con el primer capítulo de que Ana Sin Eres Muy Dulce de la secuela de The Seven Tens The Sin o Los Siete Pecados Capital que se llama Fortnite of the Apocalypse no sé si lo he pronunciado bien porque en mi nivel de inglés para este tipo de cosas es regulero y por último el primer capítulo de mi prometido Yakuza que este manga tiene pinta de ser interesante también y ahora ya sí con lo que me he comprado ah bueno, espérate que hay otra cosita más que como siempre en Infinity Comics me mandan una notita que pone gracias Dani que bonito que bonito es el dibujo que va quedando en los lomos de Fairy Tail que no sé si ya lo expliqué cuando ya lo expliqué cuando me regalaron el primer tomo que lo enseñé también en un mega unboxing que por cada tomo va haciendo como un dibujo que algo parecido a lo de la última edición de Dragon Ball de los de los tomos de Fairy Tail de la edición integral y ya con eso hago spoilers de que he comprado en primer lugar ya sí que sigue esto es compra mía el primer volumen de y aún así eres muy dulce que aquí en el preview habéis visto el primer que viene el primer capítulo que trae un posavasos de regalo que ni tan mal me encanta la ilustración del posavasos que también es magnético por cierto como los de Jonah y cuál fue el último que enseñé yo aquí el de la emperatriz abandonada la verdad que es muy chulo el dibujo de este posavasos continuando con las compras planeta manga 11 que tengo esta colección bastante parada y voy bastante atrasada con la revista y no sé si va por la 15 creo y voy pues eso un poquito atrasada pero bueno poquito a poco me voy poniendo al día que por cierto a partir del número 12 el precio de planeta manga sube un euro en vez de 4.95 cuesta 5.95 pero lo que es la revista sigue siendo igual y para finalizar esto ya lo enseño todo del tirón y aquí se ha visto que lo que por aquí no hay nada más ¿verdad? quito la caja me he comprado varios números de la integral de Fairytale primero el número 3 esta ilustración creo que no cambia uy que vienen estos dos pegados no la ilustración de atrás no cambia bueno eso el tomo 3 tomo 4 que venía pegado con el 5 y es que ah vale es por la alarma que se queda pegado que es que tiene una alarma de esta y entonces hace que se pegue se me quedan pegados hasta los dedos ahora ya cuando le quito el plástico pues ya se queda solucionado tomo 5 y por último el tomo 6 que esta edición es un coleccionable que lo trae salvaje pero en tiendas también lo ofrece SC y nada pues ya tengo aquí más lecturas de Fairytale aunque el 2 lo compré en el día del libro todavía no lo tengo leído pero el 1 me lo regalaron me gustó bastante y nada a continuar con esta colección que ahora lo del dibujo que es lo que comentaba en la nota aunque me faltan los dos primeros y me faltan evidentemente todos los siguientes si no se me van a la porra podemos ver como con los lomos va formando un dibujo ahí se ve regular porque como son tomos grandes cuesta un poquito maliobra veis que va formando una ilustración ahora va formando una ilustración y como digo con cada tomo pues se va formando con todos los personajes y tal y la verdad que está muy chula la edición y esto es todo por esta compra a Infinity Comics muchísimas gracias a Ana y Alex por los esto no es uy de verdad como soy yo muchísimas gracias a Ana y Alex por los extras y nada ya me despido por este clip y nos vemos en el siguiente clip bye bye otro clip para el Mega Unboxing de noviembre en este caso de un paquete de la comiquería en la tienda oficial de Ibrea España nada pues en este caso me he pillado una novedad que la verdad que ha hecho mucho hype yo tenía ganas de comprarme este manga que vais a ver ahora pero como había tomos descatalogados que no se puede encontrar y tal y anunciar la nueva edición pues yo he aprovechado para hacerlo con la nueva edición yo ya creo que se entiende que manga hay pero bueno vamos a abrir el paquete y os enseño que me he comprado todo super bien protegido esto me lo guardo para mí que es la factura y me quito todo el papel de pompita que viene super bien protegido lo tengo que decir y me he comprado y me he comprado el primer tomo de la nueva edición de Slam Dunk que es un manga espocón de Takehiko Inoue autor también de Vagabond y lo que más me gusta de esta edición es esto no sé si se apreciará en cámara ahora que ya os da sobrecubierta tiene un acabado mate con unos puntitos así satinados y da todo el touch de una pelota de baloncesto me flipa yo por mí esto lo dejaba sin sobrecubierta en la estantería y la sobrecubierta pues nada una sobrecubierta continua la voy a enseñar la sobrecubierta es una ilustración digamos continua que empieza aquí y continúa hasta aquí la verdad que la edición está muy chula lo que sí que es una pena que a diferencia de la Cancer Man no tiene páginas a color y tal como tenía la Cancer Man pero bueno la verdad que la edición me ha sorprendido el tacto de la contra o sea no de la portada me ha sorprendido el tacto y nada ya os comentaré que me ha parecido el manga y como regalo me han mandado me lo esperaba más chiquitito pero la verdad que tiene un tamaño grandecito es que no me entra en plano lo enseño así en plan panorámica porque es que no me entra en un plano es un póster no sé qué tamaño será sino que un A3 puede ser no sé la verdad de Slandank me he hecho así para atrás para poder enseñarlo es que es enorme para que os hagáis una idea el tomo es un tomo B6 a comparación de cómo es el póster la verdad la verdad que el póster está muy chulo me encanta lo voy a ver yo no lo había visto con más energías y demás pero me flipa el póster y el dibujo del manga la verdad pero bueno como siempre pues ya comentaré por la primera vista si no que por cierto tengo un poquito abandonado últimamente y que este año la estoy llevando con bastante retraso os comentaré que me ha parecido este manga y nada a disfrutar de esta nueva obra con esta nueva edición que nos trae Ibrea esto sería todo por este segundo clip del mega unboxing de noviembre nos vemos en el siguiente clip nuevo clip para el mega unboxing de noviembre y diciembre en este caso pues bueno no es un unboxing como tal sino os voy a mostrar una comprita que he hecho en Nostromo Comics Sevilla una de las mejores tiendas de cómic del mundo y nada os voy a ir enseñando que aquí ya se asoma una cosita y os voy explicando un par de cositas de extra me han dado la revista Forum de Planeta de diciembre y viene en este caso con póster de Planeta Manga y de Final Fantasy 7 7? si 7 continuando ya con las compras que he hecho me he comprado los tomos 3 y 4 de Spice Family que la vez anterior me compré el 1 y el 2 en la tienda y ya que los he visto pues digo pues a mí y continúo una serie que lleva un tiempecito desaparece por aquí que me encanta y es Hanako Kun en este caso la precuela que está al revés la precuela el volumen 0 que es un tomito único de hecho lo pone aquí que tiene el mismo formato de edición que es la edición normal de Hanako y continuando con la historia principal me he comprado los volúmenes 11 que me encanta la portada 12 y 13 de hecho en el mangafet me compré el mangafet vamos hace prácticamente un año me compré el 9 y el 10 y estaba esperando a tener más tomitos para continuar la serie ya que había estado la publicación un poquito para que salían menos tomos y demás y entonces con Hanako siempre me gusta tener varios tomos y leer de corrido porque es una serie que yo disfruto mucho leyendo y entonces eso prefiero leerlo de el tirón varios tomos seguidos he pillado dos novedades de Norma de este mes vamos están recién salidas del horno y por un lado el primer volumen de la hija del emperador que esto es un mangua la edición me recuerda a la de la emperatriz abandonada pero también como un poco con el estilo de la de Solo Leveling pues se me gusta mucho y viene con un posavasos imantado que esto ya lo enseñaré con más detalle como hago siempre en un Reels en Instagram y en un Short en Youtube y finalizo este clip con el primer volumen de la novela de Solo Leveling que como podéis ver como extra trae una postal chulísima que me encanta la postal de hecho tiene un dibujo muy realista y aquí vemos en este caso al protagonista de la obra tanto del mangua como de la novela yo me he pillado también el mangua y le he decidido comprarme la novela porque la novela profundiza bastante más en ciertos aspectos que el mangua no profundiza y entonces pues digo why no vamos a darle una oportunidad a la novela y ya mencionando con la novela que un acabado ensatinado unos detalles además se nota como que tiene un poquito de relieve y me flipa y como podéis ver pues como el el hecho como el mangua y nada pues esto sería todo por esta compra a Nostromo muchas gracias por el extra y espero poder ir próximamente y nada como ya os he comentado Spice Family es un manga que a mi me han recomendado en la tienda entonces me lo voy comprando poquito a poco aunque ya me compré el 1 y el 2 en la tienda y ahora pues he aprovecho y me compré el 3 y el 4 y este manga pues la verdad que me está encantando y como veis pues ya es la tercera vez que voy a Nostromo y todas las veces pues la verdad que todo súper bien y muy buena experiencia que tení y eso pues al igual que esto es muy normal en las tiendas ¿no? pero cada vez que he ido pues también me han dado un extra y ya sí que sí no me enrollo más y os dejo con el siguiente clip bye bye nuevo clip para el mega unboxing de noviembre y diciembre en este caso de una comprita chiquitita que he realizado a Infinity Comics la tienda de cómics del centro de Madrid así que nada vamos a abrir el paquete como veis viene todo súper bien envuelto y a ver si no da el reflejo a ver ahora y hay una peculiaridad que si yo saco esto de aquí que veis que es de un tono diferente un asa y es que la estoy liando la estoy liando un momento la estoy liando para no me diga ya la tengo aquí viene con papel de burbuja y todo viene esta tote bag de Chen Showman viene un poquito arrugada la tote bag nueva que ha sacado Norma que si comprabas un tomo de Chen Showman y dos tomos más de su catálogo pues te las mandan de regalo por comprarlo en librerías que están adscritas a esta promoción esta promoción pues ya la han hecho con otros mangas como The Permans Neverland Gimestuno Yaiba Ataca a los Titanes y ya pues la han vuelto a hacer con Chen Showman la verdad que la bolsa me encanta y aprovechando esta promoción pues hice esta mini compra que la estaba liando se había visto también por aquí la notita se había visto también por aquí la notita y bueno muchas gracias Daniel felices fiestas de parta de de parta ole de parte de Anax y Alex y también viene de regalo este marca páginas de cuando los gatos miran al oeste tiene un título interesante un dibujo que me está llamando la atención de este manga que nos trae Milky Way Ediciones y continuando con el ansia viva viene por aquí uy que se me ha ido que se me ha caído otra cosa continuando con los mangas me he comprado el primer volumen de Chen Showman que no lo tenía sí que tenía el once por el cofre pero no tenía el uno así que ya lo tengo yo me he comprado este manga que me llama mucho la atención y además el anime lo está petando también me he comprado el tomo único de Oka-san que es un manga español además ha ganado el concurso manga de norma de 2021 y me llama mucho la atención el dibujo y la trama una cosa que me gusta mucho del concurso manga de norma es que cada año pues sale una obra diferente con una temática totalmente diferente y la verdad que los mangas que van sacando norma así de concurso manga la verdad que los que he leído me están gustando bastante tienen bastante nivel las obras y la verdad que son una pasada entonces este tengo muchas ganas de leerlo y nada ya os comentaré en reseña que me ha parecido por ahora el dibujo espectacular continúo con este mazacote que es Sekisei Inko del autor de Tokyo Revenger Kenwaku-i además como podéis ver viene aquí la especifica que es del mismo autor y trae un chiquichi de regalo en exclusiva para los lectores españoles el chiquichi ya se nota que el autor de Tokyo Revenger son los personajes de Tokyo Revenger y tiene el mismo formato que el chiquichi que ya venía con el volumen 6 de Tokyo Revenger la verdad que el tomo es un mazacote bueno la edición japonesa consta de 5 tomos y en España pues los vamos a tener en un formato como Tokyo Revenger solamente que en vez de 5 tomos los vamos a tener en 2 tomos que van a ser pues 2 tomos y medio digamos por cada tomo además esta obra como ya veis es del mismo autor que Tokyo Revenger y de hecho la publicó antes de publicar Tokyo Revenger así que nada ya os comentaré por a primera vista que me ha parecido y ah se me olvidaba como veis trae el chiquichi aunque ya se veis aquí y os lo enseñaré con más detalle en un YouTube short y en un reel de historia aunque ya por aquí se veis el chiquichi una cosa que se me olvidaba comentar de Oka-san es que el manga tiene el sentido de lectura invertido al de un tomo japonés aquí tenemos el volumen 1 de Shinzo Man y aquí tenemos el volumen 1 de Oka-san en este caso este se lee en sentido occidental y en este en sentido oriental que es el sentido en el que se publican los mangas y esto sería todo por esta compra muchísimas gracias por la tos de bar y por el marca página y nada pues nos vemos en el siguiente clip bye bye último clip para el mega unboxing de diciembre en este caso una comprita del corte inglés y otra comprita de Nostromo Comics una de las mejores tiendas de comics del mundo que en este caso está en Sevilla en la calle Zaragoza aunque tiene otra tienda en la calle Carlos Cañal que está una pegada a la otra vamos que hay dos o tres minutos andando pues bueno os voy voy sacando de aquí la bolsa y os voy enseñando en primer lugar el marca página este mandado de regalo en la tienda que lo estoy enseñando al revés ole ahora que la verdad que me gusta mucho el tema de que cuando hago una compra me desmarca página porque yo utilizo muchísimos marca página cuando leo manga y demás entonces es algo que nunca viene mal también como he extra mandado las revistas descubre de Norma Editorial en este caso del mes de diciembre con las novedades del mes y como podéis ver Norma Editorial también ha sido ganadora del premio a la mejor labor cultural en este 2022 continuando con las compras un momentito que son el ticket y ahora sí continuando con las compras en primer lugar me he comprado Early Lights of Dawn creo que se pronuncia así que es un manga español ganador del concurso manga de Norma Editorial del 2020 o del 21 no del 2020 otro tomo es español en este caso es de una serie que creo que van a ser tres nada más que es un manga español y que además viene firmado que como podéis ver pues tiene el tomo retransilado porque es uno de los ejemplares que había firmado continuo con lo gordo de esta compra el pack de los volúmenes uno y dos de Beck en este caso de Distrito Manga que es una editorial nueva que lleva relativamente poco tiempo editando manga y de Distrito no tenía nada vi además el pack de esta licencia que era muy esperada y que a mí me interesa entonces cuando lo vi en los tramos digo pa' mí y nada lo voy a dejar así cerrado y os enseñaré en un YouTube short y en un reel de Instagram con más detalles también me he comprado el tomo único de Hanako Kun después de clase que es una secuela de la serie principal que os va a cursar en Hanako Kun o Hanako Kun el fantasma del lavabo y en este caso pues este tomo es como una secuela que nos especifica un poco que lo hacen nuestros protagonistas después de las clases y tal también y por último por esta compra de Nostromo que ya creo que va a ser la última en este 2022 porque esto lo estoy grabando ya a mediados de diciembre me he comprado el volumen 5 de Spy X Family un manga que me está encantando y que de hecho me recomendaron el Nostromo y es la última compra como pudisteis ver en este mismo Mega Unboxing pues me compré también el 3 y el 4 y ahora pues cuando vi vi que estaba el 5 y digo pues mira ya me lo llevo y me hago un maratón de Spy X Family que el anime de verdad que también me está gustando y en el corte inglés que fui después de Nostromo no iba a comprar nada porque ya había comprado Nostromo y vi que estaba el número 12 de Planeta Manga que es por el número que voy actualmente leyendo así que digo pues mira me lo voy a llevar y así pues también me hago maratón de Planeta Manga que me compré el 10 en enielo cuando fui a Nostromo puede ser no sé nuevo clip para el Mega Unboxing de no no se está bien vale nuevo clip para el Mega Unboxing no último clip para el Mega Unboxing de Diciembre en este caso con una comprita que he realizado al corte inglés y otra comprita que he realizado que está bastante más grande que es la del corte inglés que he realizado en Nostromo Comics y nada ya último clip joder no último clip para el Mega Unboxing de Diciembre en este caso una comprita del corte inglés y otra comprita de Nostromo Comics una de las mejores tiendas y hasta aquí este esto se me va a caer en cualquier momento y hasta aquí este último clip del Mega Unboxing de Diciembre y también pues aquí finalizaría este último Mega Unboxing de 2022 por último solamente me queda felicitaros feliz año nuevo a todos gracias por apoyarme durante todo este año y ya pues en 2023 vendré con más contenido y con muchísimas más cositas que anunciaré próximamente y nada como siempre si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un like suscríbete ahí abajo para estar atento de todos los vídeos del canal y activar las notificaciones para que te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo tampoco olvides seguirme en mis redes sociales tanto en Instagram como en Twitter donde estarán informados de todo lo relacionado con la comunidad de cuando subo vídeos y de muchísimas cosas y tampoco olvides seguirme en Wacom si quieres estar al día de qué manga voy comprando y también puedes seguirme en MyAnimeList donde estarás al día de qué anime y qué manga voy leyendo y en el caso del anime qué anime voy viendo entre otras cosas así que nada y lo dicho feliz año nuevo a todos y nos vemos en el 2023 adiós adiós